La guerra de 1898 con los Estados Unidos era una cuestión que venía debatiéndose durante décadas antes. En ese sentido, la importancia de la prensa usense fue decisiva a la hora de preparar la invasión de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Desde que en 1835 estalló la insurrección en Cuba, tanto los políticos gringos de ambos lados del Atlántico como la prensa amarilla que les servía en todo el mundo, insultaban a España de manera permanente recrudeciendo la leyenda negra ampliada. Pero ¿qué sucedía con la prensa nacional? La muestra de lo que ocurría nos señala lo que al embarcar Domingo Dulce en Cádiz en 1869 decía. ¿Quiere el general Dulce que los cubanos le presten atención? Propóngales el reconocimiento de su independencia. Otra cosa es estrellarse en una roca. La deriva en los años siguientes es digna de especial atención, especialmente cuando el mando lo detentaba Valeriano Weyler. A toda la maledicencia surgida de la prensa peninsular y cubana contra Weyler respondieron sus antiguos subordinados en el eco de Cárdenas de 26 de abril de 1894. La hazaña con que tratan hoy al general Weyler los periódicos que aquí se titulan liberales no puede tener más fundamento que el de haber sido un entendido jefe que a todo trance quería desbaratar a los enemigos de España, habiéndolo conseguido muchas veces. Y a pesar de las mil y tantas iniquidades que esos enemigos cometían con nuestros soldados que se extraviaban por los intrincados montes de Manigua, a pesar de la carnicería que solían hacer con los infelices soldados que eran sorprendidos en algún pequeño destacamento por numerosas fuerzas enemigas, nuestro antiguo jefe no descendía a maltratar a los prisioneros ni presentados, los cuales, después de cubrir sus desnudas carnes con nuestra ropa y mermar nuestras escasas raciones, pagaban con la ingratitud más negra, huyendo nuevamente al campo enemigo. Algunos de estos han vuelto a caer por segunda vez en poder de nuestras fuerzas y nuestro jefe, en vez de aplicarles el castigo que era de rigor, les volvía a indultar mitigándoles el hambre. Declaramos, por lo tanto, que el país y la lucha falsean la verdad al acriminar tan innoblemente al hoy dignísimo general Weiler, a quien no pueden acusar de otro delito esos periódicos que el de haber sido un jefe activo y valiente para castigar a los que desolaban los campos, a los que reducían a cenizas valiosas fincas, a los que a imitación de los moros del Rif desenterraban nuestros muertos para escarnecerlos, cortándoles ciertas partes del cuerpo, colgando después de los árboles los cadáveres, hechos estos que pudieran haber obligado a nuestros jefes a la mejor de las represalias. Y sin embargo, el hoy general Weiler castigaba a cualquiera de sus subordinados que ofendiese a un prisionero si ofensa pudiera caber al medir a los enemigos de España por el mismo rasero que ellos nos medían a nosotros, haciéndoles creer a sus mujeres que los españoles éramos unos salvajes que no dábamos cuartel ni a los niños, cuando es lo cierto que muchas madres y muchos inocentes deben la vida a los jefes oficiales y soldados del ejército español. El 25 de febrero de 1895 la prensa peninsular daba noticia de los primeros levantamientos separatistas ocurridos el día 23 y sobre el asunto decía, Cuba no pertenecerá a España más que durante el tiempo que España tenga fuerza para sujetarla y cuando un padre y un hijo viven de esa suerte ¿vale la pena de obligarles a que sigan juntos? Eso lo decía la prensa española. Por su parte, el mercantil valenciano reclamaba a Weiler como capitán general de Cuba apoyándose en su extrema reacción y crueldad extrema. Al respecto y en concreto a los fusilamientos que en la anterior guerra llevó a efecto en Cuba, al mismo diario escribiría Weiler el 27 de diciembre de 1895. Se me achaca en el cumplimiento de tan triste y penoso de ver un celo pernicioso debido al cual los fusilamientos de mi columna eran en mayor número que en las demás y esto que en rigor resulta cierto obedecía a otras causas, a saber, a la especialidad de las tropas que la formaban y a su constante movilidad debido a lo cual caían en su poder muchos más enemigos y necesariamente por imperio de la ley muchos tenían que sufrir el horrible fallo. Eso es todo. En otro ámbito distinto al ensañamiento contra Weiler, que ya se perfilaba como el nuevo gobernador de la isla, el 7 de enero de 1896, el imparcial publicó un extenso telegrama dando cuenta de la importante reunión de los tres partidos españoles en Cuba, verificada en el Casino Español de La Habana. Los señores Guzmán, Montero y Martínez hablaron en nombre de los respectivos partidos, constitucional, autonomista y reformista, y manifestaron que ante todo eran españoles incondicionales y darían a España cuanto necesitara para la defensa de la integridad del territorio. Se acordó procurar que se nutriran bien los batallones de voluntarios, pero no hicieron donativo alguno. El heraldo de Madrid de 26 de enero de 1896, comentando en un amplio artículo los sucesos de Cuba, cuya gobernación pertenecía en ese momento a Martínez Campos, señalaba, en Cuba hay a estas horas un verdadero caos militar. Casi se puede decir que no tenemos allí más que infantería, IESA con tres armamentos de tres distintos calibres. Remington, calibre 11, Mauser argentino, calibre 7,65, Mauser español, calibre 7. El general Balmaseda persiguió tan ejecutivamente al enemigo que pacificó las villas y casi todo el Camagüey, dejando la rebelión reducida a las montañas orientales. Pero fue sustituido el año 72 por el general Ceballos, quien se propuso regularizar la campaña, para lo cual concentró las tropas, empezó la construcción de la trocha del Vaga y tomó otras medidas que permitieron al enemigo descansar y rehacerse. La moribunda insurrección resucitó con mayores bríos. Finalmente, el 17 de enero de 1896, Valeriano Wailer tomaba posesión del mando en Cuba. Y llegados los años finales de la presencia española en el mundo, la propia prensa española, la misma que había exigido poco antes que Wailer accediese a la Capitanía General en sustitución, primero de Martínez Campos y luego de Sabas Martín González, cargaba contra el único capitán general que a lo largo del siglo XIX puede ser calificado limpiamente como honesto. Y ese mismo año, la prensa usense, decidido elemento en la usurpación de Cuba, decía, España debe abandonar Cuba si quiere salvarse. Si no actúa, un poder mayor que el de España será el que notifique que la guerra sea de terminar. Mediado del año 1896, alguna prensa cubana denunciaba los abusos que, en orden a la adquisición de ciudades, llevaban a cabo los Estados Unidos con relación a los separatistas que, renunciando a la nacionalidad española, adquirían aquella. Con motivo de la discusión de la verigerancia en los Estados Unidos, recordó la prensa de Cuba los abusos a que daban lugar los privilegios que gozaban los Estados Unidos respecto a la facilidad con que los cubanos podían obtener la ciudadanía americana y el no llevarse en los gobiernos de la isla los registros ordenados, lo que autorizaba reclamaciones del cónsul cuando se aprehendían insurrectos que invocaban aquella ciudadanía. Las constantes agresiones usenses provocaron diversos altercados. Así, el día 1 de marzo de 1896, se celebraron manifestaciones en toda España contra los Estados Unidos. En Barcelona se produjeron altercados y en Valencia llegó a declararse estado de sitio. Los Estados Unidos pidieron explicaciones. España no hizo lo propio con las manifestaciones antiespañolas que se desarrollaron en los Estados Unidos. La opinión en España recibió con profunda indignación la absurda intrusión propuesta por las cámaras americanas en nuestros asuntos. Ni más ni menos que si se tratara de Turquía o de Marruecos, pero se confiaba en que el gobierno sabría mantener la altivez y dignidad de nuestra nación. Craso error. Van a confianza que, por otra parte, observada en la distancia, parece responder no a la realidad sino a la consigna. Y es que las observaciones de la propia prensa de la época ponía en entredicho la esperanza de que el gobierno español supiese estar a la altura de las circunstancias. Así, el 17 de marzo de 1896, decía la prensa. De un lado la opinión en la península y de otro las contrariedades de la beligerancia y de las elecciones pueden acarrear tan grandes perturbaciones en la política de la guerra que el general Weyler se creería en el caso de dimitir. Y es que el único que parecía no doblarse a las injerencias usenses era Weyler, que sabía mantener el orden hasta el extremo que Remington, enviado del dueño de la prensa Hearst, envió a este un telegrama en el que decía Todo está tranquilo. No habrá guerra. Deseo volver. Pero la respuesta de Hearst fue definitiva. Por favor, quédese. Usted proporcione los dibujos y yo proporcionaré la guerra. No era sólo Hearst quien ahora pregonaba la guerra, sino también Pulitzer. La prensa usense había empezado una nueva carrera para conseguir grandes tiradas. Los protagonistas de la contienda eran el Hornal de Hearst y el Borg de Pulitzer, con el apoyo del Sun, editado por el amigo de Martí, Dana. El cinismo era su bandera y el propio Hearst acabaría reconociéndolo posteriormente, cuando afirmó que había fomentado la guerra por los efectos que pudiera tener en la circulación de sus periódicos. En 1897, los periódicos de Pulitzer tenían una tirada de más de 800.000 ejemplares diarios y los de Hearst de 700.000. El Sun, también partidario de la guerra, no tiraba más de 80.000. Y en ese fomento de la guerra, Valeriano Weiler sufría una interminable condena de la prensa hacia su persona, que se veía acusado de cruel. A las continuas acusaciones de que era objeto responde en su descargo en su obra Mimando en Cuba, donde dice... Los insurrectos y los laborantes de Cayo Hueso y Tampa, que se hallaban allí huyendo de mis bandos, y los mismos americanos que siempre habían ayudado y protegido la insurrección de la isla, favoreciendo las expediciones filibusteras, con pertrechos y toda clase de elementos a los insurrectos, no podían estar conformes con mis éxitos ni con mis procedimientos de rigor, con los que veían el fin de la campaña y apelaban a toda clase de calumnias sobre la conducta de las tropas y sobre mi persona. Viéndome obligado a acudir en varias ocasiones a nuestro ministro en Washington para desmentirlas, sobre todo cuando relataban fusilamientos y crueldades que allí no se cometían. Y sin embargo, no consideraban crueldad el cumplimiento de los bandos insurrectos, por los cuales se fusilaba a los que aprehendían componiendo las vías férreas, cortando caña para morir en los ingenios, trabajando en estos, llevando víveres o efectos a las poblaciones, etc. Pero los insultos no llegaban a Weyler solo de la prensa usense. Haciendo caso omiso de los resultados obtenidos por el nuevo gobernador de Cuba, que ciertamente fueron de menor entidad de lo que en principio se esperaba, pero que estaban manifiestamente encaminados a un control total de la situación, Francisco Silvela. En una carta publicada en el Imparcial el 24 de junio de 1896, afirmaba que el ejército, el de Cuba, decía, está dando allí testimonios individuales de heroísmo y de las virtudes más nobles, pero su dirección es por todos extremo deficiente y desacertada, su movilidad escasa y que un cambio de jefe favorecería eficazmente una solución honrosa, pues el quebrantamiento de las fuerzas rebeldes parece indudable y con una activa campaña militar podría lograrse mucho en poco tiempo y para lo cual la división de mandos sería a todas luces inoportuna. Es de difícil explicación compaginar el quebrantamiento de las fuerzas rebeldes con una supuesta deficiencia en el mando militar, pero el político no necesita compaginar nada. Tal vez por ese mismo motivo, el mismo día 24, Pilimar Gall, artífice principal de la charlotada de la Primera República, no dudaba en apostar por el descuartizamiento de España en connivencia con los postulados usenses. En ese sentido declaraba la conveniencia de conceder la absoluta independencia a Cuba, mediante una convención en la cual se obligase la nueva república a favorecer a España en sus relaciones comerciales y al pago de la deuda pública contraída por España para saldar el déficit del tesoro de la isla. Afirmaba el señor Pi Mar Gall que en esa transacción nada habría de depresivo para España y citaba en apoyo de sus palabras el hecho de haber reconocido a Inglaterra, tras larga y costosa lucha, la independencia de las colonias que constituyen hoy los Estados Unidos de América, decía. Curioso. El ejemplo, qué cosa más rara, era Inglaterra. El adalid del expolio y del genocidio, que justamente en esos momentos, en esos mismos momentos en los que Pi Mar Gall decía semejante cosa, estaba llevando a cabo en Australia y Nueva Zalanda un genocidio sin nombre. Y los separatistas cubanos, como no podía ser de otro modo, elogiaban los artículos de Castelar, de Pi Mar Gall, de Moret, de Comas, de Valera y principalmente de Castelar. También los separatistas podían aplaudir la acción de la prensa, que se quejaba del trato dado a los insurrectos. Pero nada decían del trato recibido por los soldados españoles, al tiempo que los Estados Unidos instaban al gobierno de Madrid para que España se condujese en la guerra con arreglo a los principios consagrados por las naciones civilizadas. Ellos, lo decían eso, ellos, que justo en esos momentos estaban gozando de la aplicación de la ley de Lynch, que se había llevado por delante a unas 5.000 personas, entre las que destacaban los mexicanos, que habían quedado bajo su poder tras el expolio de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ellos hablaban de los principios consagrados por las naciones civilizadas. Ellos, que habían reducido a zoológicos a los pocos indios norteamericanos que lograron sobrevivir al genocidio a que fueron sometidos desde el mismo momento en que los ingleses llegaron a esas tierras a principios del siglo XVII. Ellos, que a principios del siglo XVIII cobraban 12 libras por cada cabellera de indio, fuese hombre, mujer o niño. Ellos, que en 1780 habían exterminado a todos los indios de las trece colonias. Ellos, que tras independizarse de Inglaterra, deportaron, expoliaron y masacraron a tribus enteras, a los Choctaw en 1831, los Krek en el 36, los Cherokis en el 38 y el 39. De unos 150 millones de indios de todo el norte de América que había en el siglo XV, ciertamente parece exagerada la cifra, pero es lo que han dicho, parece muy exagerada, 150 millones. El caso es que de la población que había India en Norteamérica en el siglo XV, solo quedaban unos cuantos centenares como último vestigio de todo un pueblo y raza humana que fue exterminada casi por completo, sin piedad ni compasión. Y así como de los indios de Hispanoamérica quedan todavía una fuerte presencia en numerosos países como México, Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala, etc. De los indios de Estados Unidos, en cambio, solo quedan las películas que tan de moda estuvieron en el siglo pasado. Pero para los reyes del materialismo había algo más importante en todo ese genocidio. Así, el New York Herald de 19 de junio de 1876 daba datos del costo del genocidio. Se ha estimado que el gobierno gasta un millón de dólares por cada indio muerto en la batalla, sin contar las scouts ni las paposes. Y acercándonos en el tiempo al momento que nos ocupa, tan solo seis años antes de proclama tan humanista y fuera de lugar, en 1890 el presidente Harrison había dado nuevos bríos a la persecución de los indios. En ese año inició una feroz cacería que se llevaría por delante a personajes como el viejo jefe Sioux, Sitting Bull, que fue asesinado el 15 de diciembre de ese año cuando era arrestado. El vil asesinato produjo una serie de levantamientos que justificaron el exterminio de 300 indios, hombres y mujeres de todas las edades, en Wounded Knee Creek. Por supuesto, tan humanistas métodos no estarían restringidos a los indios americanos tras la derrota de España en 1898. También los cubanos y sobre todo los filipinos podrían disfrutar de los mismos a partir de ese momento. La digresión, creo, tiene su justificación. Pero volviendo a la actitud de la prensa, objeto de este capítulo, resulta interesante el comentario que el 16 de julio de 1896 hacía el imparcial sobre el destino de los fondos nacionales y su relación con la armada. El dinero dado por la nación para lograr la paz cae en un pozo sin fondo. A favor del decaimiento público se hace el matute de los más ruinosos negocios. Se regalan millones a los agentes de un empréstito y a los constructores de los barcos de guerra. Críticas oscuras al despilfarro y máximo para una marina que no se renovaba. Apoyo manifiesto a los intereses separatistas y usenses y ataque sin misericordias a quien únicamente mostraba firmeza y dignidad. Y mediado del año 1897 parecía que un resquemor hacía despertar las conciencias económicas que no otras. En ese sentido, el motín de 10 de julio de 1897 decía, desde el primero de julio ha comenzado el pueblo español a enterarse de que hay guerra en Cuba. Hasta hoy únicamente lo sabían las madres que tienen allí sus hijos vivos o enterrados. Y se ha enterado el pueblo porque comienza a pagar los gastos que han venido sufragándose con lo que existía y con el producto de los empréstitos. Hoy ya la situación se ha despejado y números cantan. Tenemos un presupuesto de ingresos que no llega a 900.000 pesetas. De estos se destinan al pago de los intereses de la deuda y amortización 537.000. El ejército de Cuba nos cuesta al año aproximadamente 280.000. Las clases pasivas 100.000. El clero 42.000. De manera que sin pagar la lista civil, ni el ejército de la península, ni el de Filipinas, ni todas las grandes atenciones que pesan sobre el estado, nos resulta un déficit de un centenar y pico de millones de pesetas. Y yo pregunto, ¿puede la monarquía resolver este problema? No. Pues so pena de resignarnos a morir por consunción, hay que ver cómo lo resolvemos. No se trata ya de forma de gobierno, de patria, de honor, de vida. Así la prensa y en concreto el motín servía los mismos intereses que estaban aniquilando literalmente España desde hacía un siglo. Y a nadie se le ocurría señalar que contra lo afirmado, si se trata de forma de gobierno, de patria, de honor, de vida. Si se trata de forma de gobierno, de patria, de honor, de vida. La misma publicación en el mismo número se hacía mención a la permanente desamortización lesiva que desde tiempos de Mendizábal se estaba aplicando a los bienes nacionales. Y decía, desde 1890 a 1896 se han vendido de los particulares contribuyentes 1.891.457 fincas. Por los recaudadores del banco 592.571 y por el Estado 1.289.904. Han quedado sin remate en Erial y sin producción 942.561 fincas. Se han dado de baja en las matrículas por no poder pagar los infinitos impuestos que sobre las industrias pesan ni los alquileres 159.642 industriales. Se ha instruido 60.415 expedientes de quiebra por no poder cumplir sus atenciones los interesados. Han emigrado entre artesanos y braceros para la Argelia francesa 64.626 y para América del Sur 1.592.635. Se han cerrado 1.892 fábricas de diferentes productos y artículos. La riqueza oculta, la que tiene el privilegio de no tributar, pasa de 2.000 millones como se ha demostrado en la provincia de Granada y una gran parte de la propiedad rústica y urbana es presa de la usura. La hipoteca es el testimonio de la escasez y el prólogo del hambre que amenaza las ciudades y los campos. Hay poblaciones donde con buena hipoteca no hayan dinero los particulares ni al 60% anual porque la propiedad apenas hay quien la cultive si ofrece garantías. La usura resta el sueldo de los empleados y de los militares, lo mismo que saca el jugo de los labradores. Se ha aumentado en miles de millones la deuda nacional y a partir de hoy habrá más catástrofes, más quiebras y más ruinas hasta llegar la bancarrota. Sí. Se trata de una publicación incendiaria, sí. Pero de una publicación incendiaria de España. Pues esas evidencias, que son evidencias, las exponía no como una crítica de la política eminentemente antinacional llevada a cabo por las administraciones coloniales. Recordemos que España es colonia británica desde 1808. Sino como justificación de la misma, pues a línea seguida marcaba de dónde debía entenderse que venía esa descomposición. Y decía, en cambio, se han levantado a miles los conventos y nos han invadido toda especie de frailes y monjas, aunque esto es natural, la descomposición engendra gusanos. La descomposición no venía de la política de sumisión a intereses extranjeros, sino de los restos de los valores espirituales que habían sobrevivido a la traición de quienes debían proteger el ser colectivo de España. No venía de quienes habían esquilmado toda la riqueza nacional y la habían entregado a poderes extranjeros. No venía de quienes habían vendido las infraestructuras, el subsuelo y la independencia nacional a esos mismos poderes. sino de quienes a duras penas intentaban mantener la integridad espiritual. Y ese era el objetivo que quedaba por cubrir para conseguir los objetivos británicos de 1711 manifestados en la conocida como una propuesta para la humillación de España. Pero la triste realidad es que la actuación de los gobiernos españoles no parece que se dirigiese en otro sentido. Por las referencias que podemos tener de esta época, parece que ese sentimiento estaba bastante generalizado, si bien el temor hacía que la expresión del mismo no se hiciese abiertamente. Se vislumbraba la realidad. A saber, el gobierno estaba buscando la forma de trocear nuevamente España para beneficio de sus enemigos históricos. Era evidente que Cuba, Puerto Rico y Filipinas eran la cuota que debía pagar España en esos momentos. Luego llegarían otros. ¿O llegarán? ¿Cataluña? ¿Vascongadas? ¿La desintegración total de la España europea? ¿Eso llegará? Ahora, de momento, no tocaba. Se vislumbraba la realidad y era el mismo sistema el que tomaba cartas en el asunto para tranquilizar las mentes asegurando que tal extremo era una falacia. Así, en los primeros días de agosto de 1897 se hacía pública una información relativa a la actuación del gobierno español cuya evidencia era ridiculizada por los asalariados del sistema. El periódico Nefjor Herald añadió más confusión al insertar una entrevista celebrada con el senador Morgan con motivo de las declaraciones supuestamente hechas por un diplomático español de Londres. Dicha entrevista es un tejido de disparates como ha demostrado la especie de que España desee la guerra con Estados Unidos para desprenderse dignamente de la isla de Cuba. Decían. No se hacía referencia a qué diplomático había filtrado esa información, quitando así verosimilitud al asunto. Pero serían los hechos los encargados de dar esa verosimilitud. La constatación de la traición de la monarquía y del gobierno españoles, sin embargo, no representó un alzamiento contra la monarquía y el gobierno colonial, sino tan solo algún amago sin consecuencias. Para contrarrestar esos amagos, la prensa democrática jugaba su papel a la perfección. Así, volviendo al motín de 4 de septiembre de 1897, ahí se podía leer. Todas las señales lo denuncian. El carlismo trabaja y se agita como nunca. Viajes, reuniones, conferencias, recuentos. Convenimos en que la prensa liberal y democrática no debe hacer nada que sea propaganda inconsciente, pero eficaz, del carlismo. A estas opiniones nuestras responde nuestra conducta desde hace mucho tiempo, pero como lo que ocurre en Valencia, en Cataluña, en Navarra, en Vizcaya y en otras regiones reviste, a juicio de personas serias, imparciales, no son democráticas, son imparciales, y poco alarmistas, que lo conocen, extraordinaria gravedad. Creemos muy conveniente, cuando no necesario, dar la voz de alerta para que se formen en un mismo ejército y vivan prevenidos y vigilantes cuantos pertenezcan, cualesquiera que sea su partido y su nombre, a la gloriosa España liberal, o sea, a Inglaterra. En Navarra, en Valencia, en Andalucía y allí donde subsisten las raíces del carlismo, se nota agitación y se supone que los secuaces del presidente, del pretendiente, hacen preparativos para inaugurar un nuevo ciclo sangriento. Pero lamentablemente no se produjo esa respuesta popular. De evitarla se había encargado el gobierno, reclutando miles de soldados, para enviarlos a Cuba, en condiciones infrahumanas. Soldados que, de otro modo, sí podían haber iniciado en la península un levantamiento contra la tiranía imperante. Pero que fueron condenados, antes de que pudiesen dar ese paso, a morir en la manigua. No por enfrentamientos militares, sino por la exposición a enfermedades que los diezmaron miserablemente y los dejaron incapacitados para una sublevación en la península. La venta de la patria exigía esa actuación. Y todo estaba coordinado, no sólo en España, sino especialmente en el mundo anglosajón, donde el 13 de enero de 1898, el journal bajo el título La guerra con España esta próxima, contaba un cuento sobre ciudadanos norteamericanos que se refugiaban en el consulado. Esto no era cierto. El World proclamaba, los alborotos de la Habana significan la revolución. El Sun informó sobre la continuación de los alborotos durante cuatro días. Bien, todo eso era mentira. Luego, con el conflicto del Maine como eje central de las actuaciones, esa misma prensa escribía cuentos con los que caldear el ambiente contra España. El 17 de febrero, el journal llevaba un titular que decía, el buque de guerra Maine fue partido en dos por una máquina infernal secreta del enemigo. Debajo había un dibujo de un barco anclado encima de unas minas y un diagrama que mostraba unos cables que llevaban a la cabaña. Pero lamentablemente la máquina infernal secreta, que efectivamente podía haber estado al servicio de España, el submarino, había sido hundida por el propio gobierno español diez años antes. El hundimiento del Maine se produjo por una explosión interna del buque, provocada de forma intencionada por los mismos Estados Unidos. Muy probablemente. Es el caso que incluso en los Estados Unidos, algún periodista honesto señalaba que el hundimiento de la nave no había sido consecuencia de una acción española. Con fecha 23 de febrero, el corresponsal de la prensa asociada en Washington telegrafió lo siguiente al bureau central de Nashville. Un diplomático que goza de la entera confianza del ministerio y que interpreta la actitud del gobierno, me dijo esta mañana que tanto el presidente McKinley como todos los miembros de su gabinete tienen amplias pruebas de que la explosión del Maine no fue causada por un acto en el cual haya tenido injerencia el gobierno español. Pero la noticia no era sino una gota en el océano de informaciones tendenciosas, creadas con la intención de llevar a efecto los proyectos de los Estados Unidos, los medios de la prensa estadounidense controlados por los grandes magnates Josef Pulitzer y William Randolph Hearst encendieron los ánimos belicistas del pueblo americano con titulares como Perdón por mi perfecto inglés. Pongan las fotos que yo pongo la guerra. La famosa frase del magnate de la comunicación William Hearst pone de manifiesto hasta qué punto Estados Unidos tenía interés en participar en el conflicto entre Cuba y España a finales del siglo XIX. La extraña explosión del agorazado Maine que Washington esgrimió como casus belli contra España no es que esté plagada de sombras, es que es manifiestamente una maniobra de Estados Unidos. La guerra con los Estados Unidos que se venía anunciando durante todo el siglo estaba ahora en puertas. El pueblo español desangrado y desarmado y de juerga. Al respecto, en los primeros días de marzo de 1898 el arzobispo de Valladolid publicaba una pastoral en la que señalaba la triste realidad del momento. Decía, Todos reconocen que la actual situación de España es la más crítica porque ha atravesado nuestra patria en la actual generación y sólo comparable a la que precedió a la invasión francesa de principios del siglo. Todos reconocen que en el exterior la tempestad nos azota y en el interior ruge un volcán bajo nuestros pies y sin embargo a nuestros oídos llegan con más estruendo que nunca los rumores de públicas diversiones, preparativos ruidosos de festejos, de batallas, de flores, de fiestas taurinas, de expediciones de placer, de bailes de máscaras. Pan y circo. Sólo Wailer mantenía la dignidad. Pero para contarla estaba Sagasta que el 31 de octubre de 1897 lo destituyó del cargo cuando el separatismo cubano estaba en manifiesto de clive y los jefes separatistas estaban preparando su huida de la isla. Pero hay que reconocer que en honor a la verdad no estaba sólo Wailer en defensa de su dignidad y de la de España. Y esa coincidencia en la honradez venía justamente de un usense, el exministro de los Estados Unidos en Londres, Pels, que el 28 de marzo de 1898 se desmarcaba de la política anglosajona apoyando la acción de Wailer. Y decía Cuando en la guerra civil los puertos del sur fueron bloqueados por las escuadras federales sufrió grandes pérdidas el comercio de otras naciones, especialmente tratándose de un artículo tan importante como el algodón. Y sin embargo, las naciones perjudicadas no hicieron por ello la menor indicación de injerencia, ni se la hubiéramos tolerado. Debe, pues, reconocerse, y todo el mundo lo reconoce, excepto los periódicos interesados, que no estamos en la necesidad de propia defensa contra España, ni tenemos derecho alguno a vindicar agravios que nos den títulos a interponer nuestras armas en pro de la rebelión cubana. En la misma exposición y en lo relativo a las falacias divulgadas por la prensa ausense, decía él mismo Cierto que el derecho internacional reconoce como única y rara excepción de la regla que hemos mencionado respecto a la intervención que una nación puede intervenir cuando se hace absolutamente necesario impedir una matanza injustificada o ultrajes monstruosos en otro país. Pero esa excepción que sólo rarísimas veces se ha invocado para proceder sólo es aplicable en casos extremos y clarísimos y no tiene aplicación en el caso presente. Era una voz honesta que poco podía hacer frente a la campaña de prensa llevada a cabo por los magnates liberales usenses que no tardarían en ver culminados sus objetivos con la inestimable colaboración de los separatistas que nunca dudaron ponerse en manos de aquellos. Todos los ataques a Weiler se amparaban en la libertad de prensa pero la libertad de prensa no era aplicada a todos con el mismo criterio. Así el presbítero José Domingo Corbató Chillida autor del libro León XIII Los carlistas y la monarquía liberal fue condenado a la pena de 11 años y 5 meses de prisión por escribir ese libro. Contados eran los que señalaban la realidad entre ellos el mencionado Pels en el escrito anteriormente citado de 1898 seguía señalando Todo elector y todo periódico que en la última campaña presidencial se declaró por Brian y la libre acuñación de la plata vocifera hoy pidiendo la guerra con España y por el mismo motivo. Hay politicastros que se atropellan mutuamente para declararse a favor de cualquier guerra que se proponga no sea que vaya a acusárseles de haberse opuesto a la guerra. Y hay por último periódicos infames que sólo escriben para la muchedumbre ignorante que encienden sus pasiones tratando de un asunto del cual no saben una palabra y empleando para ello todos los recursos de la mentira y toda la retórica del vituperio. Si los tales representan el sentir del pueblo americano si los tales son la mayoría que ha de dirigir los asuntos de la nación que Dios se apiade de nosotros. Y mientras los Estados Unidos no cesaban en sus ataques mientras la guerra se iba desarrollando en Cuba el silencio administrativo español era la respuesta con la que se mantenía in albis al pueblo español. Ya en el principio del fin cuando nada tenía posible reparación entonces sí la prensa necesitaba de lectores y señalaba una evidencia que estaba poniendo España a los pies de los caballos. El 20 de julio censuraba unanigmiamente la prensa de Madrid la tolerancia verdaderamente inexplicable de las autoridades y del gobierno con los espías norteamericanos. Se hacía constar el hecho de que el Nefjörg Herald llegado aquel día publicaba un plano completo de las fortificaciones de Tarifa y se añadía que un espía norteamericano en Cádiz fue quien habiendo visto o que las cajas que se cargaban allí en el Alfonso XII y en el Antonio López iban rotuladas al capitán general de Puerto Rico dio aviso de ello y así pudieron los barcos norteamericanos prepararse y dar caza a los dos transatlánticos quedándose con ellos. Y curiosamente se daban cuenta de la situación dos semanas después del desastre de Santiago cuando aún no se había desvanecido las fatuas y embaucadoras noticias que pocos días antes del desastre habían preparado relativas a la fortaleza marítima de España que presentaba chalupas como acorazados. ¿Dónde estaba la escuadra? Se había esfumado y tras el desastre el miedo a que el enemigo de España se entiende que no de su gobierno de que el enemigo siguiese su acción sobre lo que quedaba de España era manifiesto. Los periódicos se mostraban catastrofistas. Conviene irse acostumbrando a la idea de que una escuadra norteamericana puede venir a bombardear puestos españoles. Varios puertos pueden recibir las granadas del enemigo y si alguno de sus barcos sufiera averías no le faltarían medios de repararlas. La empresa repetimos no ofrece dificultades insuperables y conviene que la opinión vaya haciéndose cargo del nuevo aspecto que probablemente revestirá la guerra. Las ilusiones que luego no se realizan deprimen más el ánimo que la probable realidad por desfavorable que sea decía la época de 1 de julio de 1898. En cuanto a las Canarias seguía diciendo la época de 30 de junio del 98 aquella provincia adyacente siempre lealísima a la patria está bien guarnecida y fortificada pero las islas son siete el enemigo busca lo fácil y no teniendo intereses en África no aspirando a una ocupación permanente tal vez se estableciese en alguna de aquellas poco defendida y de la que no sería fácil expulsarle por nuestra inferioridad marítima. Pero se daban datos más inquietantes si cabe si el 6 de julio de 1898 el diario oficial de avisos señalaba el colaborador militar de la nacional algemeine de Berlín dice sobre la avenida de los yanquis a España la dirección de la escuadra de cámara ha dado ya lugar a que el nefcork general comunique desde Washington que el gobierno americano ha decidido enviar una escuadra a las costas de España para bombardear los puestos españoles después se trataría de la persecución de cámara para realizar este plan sería necesario previa destrucción de la escuadra de Cervera formación de un cuerpo de ejército de desembarco para aprovechar los resultados del bombardeo destrucción de los buques que entre tanto se aprestarán en España para la escuadra de reserva transporte de una cantidad inmensa de carbón consigo desembarcos asalto de los puntos defendidos por el ejército español y ocupación permanente de los mismos pero ese no era el objetivo sencillamente no lo necesitaban porque el control absoluto sobre la España occidental lo tenía asegurado desde hacía ya tiempo Inglaterra